tiempo, esperando a mi invitado, querido Oscar, Oscar Ortiz, muchísimas gracias. Yo siempre le digo gracias, así con mayúscula, porque lo saco los sábados. Sé que, Dios santo, estas jornadas de congreso deben haber sido durísimas después del 20 de octubre, Oscar, ya hemos tenido la oportunidad de conversar un poquito. Buenos días, Maggie, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que ha pasado realmente un corto periodo de tiempo, pero en el cual han sucedido muchas cosas y afortunadamente en este gobierno de transición democrática que encabeza la Presidenta Janine Áñez, en prácticamente dos semanas se ha logrado pacificar el país, reencauzarlo por una vía institucional hacia nuevas elecciones y eso permite que se respire, creo, otro aire en el país. La gente siempre me para en la calle y dice, ahora nos sentimos libres, nos sentimos con esperanza. Sabemos que hay muchas dificultades por adelante, pero creo que tenemos ya un futuro hacia el cual encaminarnos. Oscar, yo comentaba incluso en el editorial que compartimos al arrancar el programa, y ya el sábado anterior había dicho, hemos vivido una semana que parece que vivimos un año en esa semana, por los cambios que hubo además, ¿no? Y es un cortísimo tiempo, pero este gobierno de transición ha dado ya señales importantes de un cambio, al margen de lo que usted comentaba, ¿no? Es como si de repente toda la gente que estaba en un sótano encerrada y con candados y con cinta masquín, como lo llevaron a Guedes y a Mendoza a La Paz, en la boca, se hubiera liberado. Bueno, así es. Los funcionarios de muchas de las reparticiones públicas con pronunciamiento, la gente hablando, los medios de comunicación que digo yo miércoles, de un día a otro los informativos fueron otros, ¿no? ¿O no? Justamente una colega suya me decía hace poco, hace algunos días, me dice, ahora realmente podemos informar lo que vemos que hay que informar, no hay esa presión, esa autocensura, ¿no?, que caracterizaba el miedo al anterior gobierno, las presiones que ponían tanto sobre los medios como sobre los periodistas, pero eso se replicaba en toda la sociedad, más y en todos los ámbitos de la sociedad. Había una especie de régimen que por el temor buscaba controlar y dominar a la población, ¿no? Terrible. Parece mentira, ¿no? Claro, uno ve las cosas que siguen escribiendo personas que están afuera, sobre todo algunos argentinos, y voy a decir algunos argentinos, porque lamentablemente por un grupo que es numeroso, ¿sí?, de argentinos, uno puede llevar, puede caer en el exceso decir que los argentinos son así basanos, pero hay un grupo de argentinos muy jodidos en este momento, y no solo de los que han llegado, no hablo solamente de los que han llegado, sino por los que vemos en las redes sociales, repitiendo hasta ahora unas mentiras, que uno dice, por Dios, ¿qué capacidad de cinismo hay para estar repitiendo esto? Que aquí hay un golpe de Estado, que es un régimen militar, que están torturando, matando niños, pues eso está, eso están diciendo en las redes, ¿no? Es increíble cómo miente y cómo lleva un aparato propagandístico internacional que quiere difundir una falsedad sobre la realidad boliviana, he tenido la oportunidad de estar en varias entrevistas internacionales, y siempre les digo, somos un país en el cual primero ha habido una asociación constitucional, en la cual, en el cual un presidente ha renunciado, sin que salgan los militares a las calles, porque no habían salido los militares cuando Evo Morales renunció, y ha renunciado como consecuencia de su responsabilidad sobre un fraude electoral mayúsculo que fue rechazado por la población en las calles de forma pacífica, pero también un presidente que renunció porque llamó a acercar las ciudades, llamó al enfrentamiento entre los bolivianos antes y después de su renuncia. Incluso hoy, cuando lamentablemente tenemos que lamentar algunos fallecidos en Sacaba o en Sencata, ¿quién llamó a esa gente a ir a enfrentarse con otros bolivianos? Imagínense qué hubiera pasado, Magui, si la policía y las Fuerzas Armadas no hubieran impedido que todas esas marchas, por ejemplo, llegaran a la ciudad de Cochabamba. El enfrentamiento entre civiles, entre ciudadanos, hubiera sido terrible, las consecuencias, ¿no? Justamente en cualquier parte del mundo, en cualquier estado, las fuerzas, o las policiales, en primera instancia, solo cuando son rebasadas las Fuerzas Armadas, tienen que impedir esos choques entre civiles. Y eso no lo hacía el anterior gobierno, más bien lo promovía, y en cambio este lo impidió. Pero además tenemos, Magui, hay un país que recupera su normalidad institucional porque fíjese usted que hay una asamblea legislativa funcionando plenamente, incluso en la cual se ha respetado que el MAS tiene mayoría y que ha elegido a los presidentes de ambas cámaras y que pueden entrar y salir de la asamblea sin ningún problema, no hay ningún solo parlamentario detenido, como decían que iba a haber. Hay unos tribunales que siguen funcionando, incluso con magistrados electos en el anterior periodo. Y estamos yendo a reconstituir el Tribunal Supremo Electoral, que obviamente se desestructuró cuando, fruto o como consecuencia del fraude electoral, las fiscalías, cuando aún no había asumido Yanine Añez, la presidencia, prácticamente detiene a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales. Entonces, por eso le decía, es un país que está reconstruyendo su institucionalidad democrática, encaminándonos con una ley aprobada por unanimidad hacia nuevas elecciones. Desde hoy se pueden presentar los postulantes al Tribunal Supremo Electoral en la Comisión Mixta de Constitución, un país que, gracias a Dios, ha recuperado su paz social, su convivencia pacífica. Entonces, sabemos que salimos de una situación muy compleja, muy inflamable, a punto, yo diría, de una implosión social, pero afortunadamente eso ya se ha superado y hoy debemos apostar todos a que sea mediante el voto popular, mediante unas elecciones que todos, en las cuales todos confiemos que se decida quién nos va a gobernar en el futuro. Tengo muchísimas preguntas que hacerles. Le invito primero un cafecito patrimonio, es el que sirven en la Casa Melchor Pinto. Ah, qué bueno. Estoy farsante porque el olor es diferente de este café. Delicioso. Mire, este está mal, este micrófono se va cayendo, pero no importa. No importa aquí, lo que importa es lo que vamos a hablar con Oscar Ortiz. Antes de entrar en materia, porque sí quiero que nos cuente todo lo que va a haber con este cambio que hay en el proceso, un nuevo proceso electoral, hablaba usted de que está funcionando la Asamblea Legislativa. ¿No? Tengo mucha curiosidad por saber cómo está siendo el desarrollo de la Asamblea en este momento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, con la bancada del MAS. Una bancada que durante los primeros días, tras la renuncia, el anuncio de renuncia de Evo Morales, su huida a México, todavía estaba al mando de figuras que han sido muy duras como Adriana Salvatierra, que es la que me acuerdo ahorita, ¿no? Que imposibilitaban llegar a acuerdos. Ahora parece que es toda una taza de leche, ¿cómo se han logrado los acuerdos? Ha sido muy difícil, incluso ha habido facilitadores internacionales, la Conferencia Espicopal, Naciones Unidas, la Embajada de la Unión Europea, la Embajada de España. Pero hay algo también que es importante, creo que hay esos actores radicales, que seguramente hablan con México todos los días, han quedado... ¿Cómo Faustino Yusker? Han quedado en minoría, me parece, en este momento. Y ha habido otro grupo que entiende que son personas más jóvenes, que no tienen quizás responsabilidades en los grandes abusos de poder que se han cometido en el gobierno anterior y que quieren, pues, tener un futuro en el país. Y que son figuras que ni siquiera aparecían, ¿no? Claro, porque el poder estaba concentrado en cuatro o cinco personas nomás. era un régimen absolutamente caudillista y estos regímenes caudillistas tienen dos o tres personas alrededor del caudillo y entre ellos concentran todo el poder y todas las decisiones. Entonces, Maggie, esto nos da la esperanza porque tanto frente al país como frente a la comunidad internacional es muy importante demostrar que aquí hay una continuidad democrática, aquí hay una aplicación del orden constitucional. Es verdad que en medio de una crisis muy severa porque cuando se cae un órgano del Estado, como se cayó el órgano electoral producto del fraude, obviamente se afecta, pues, una de las columnas de la democracia. Pero, claro, eso es responsabilidad de quienes cometieron el fraude, de quienes mandaron hacerlo, de quienes dieron las instrucciones. Y entonces el hecho de que con todas las dificultades es mucho más difícil, pues, buscar los acuerdos, buscar concertar, buscar los consensos, pero al final entre los hechos que ha demostrado este gobierno de transición había asambleístas del MAS que dormían en el hemiciclo pensando que lo iban a detener, no se ha detenido ninguno. Lo que se ha dado es un mensaje claro. Obviamente, si algún parlamentario ya se pone a promover sedición o actos de terrorismo, bueno, eso ya va más allá de la fusión parlamentaria, tendrá que ser procesado. y esto, Magui, muestra una convicción democrática muy firme, es decir, que vamos a recuperar la democracia desde la democracia. ¿Cuál es la ley que se ha acordado, que han logrado aprobar en consenso, Oscar? ¿Qué dice esta nueva ley para este nuevo proceso? ¿Qué cronograma, qué pauta nos marca? Es una ley que primero establece que se deja sin efecto legal todo el proceso electoral anterior y sus resultados, lo cual es algo trascendental, es lo que permite... Central. Claro, primero porque reconoce, pues, aunque no lo diga explícitamente, reconoce, pues, que ha habido toda esta irregularidad de esa administración fraudulenta y en función de ello se anulan unas elecciones que no es algo normal y es algo absolutamente extraordinario y vamos hacia nuevos comicios. Segundo, es una ley que hace también algo que es de bastante alcance que es cesar a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales electorales, lo cual muestra la gravedad de la situación, no así nomás que se saca una ley donde se cesa el conjunto de estos actores que habían sido electos anteriormente, por la mayoría masista, obviamente, pero en teoría según la Constitución. después de ello esta ley entonces convoca, establece las bases que ahora hemos reglamentado para la reconstrucción del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales electorales, en realidad es el conjunto del órgano electoral que hay que reconstruir y es la dificultad de estas elecciones, no se puede hacer elecciones sin tener un tribunal electoral y claro, no solo nos quedamos en cero, nos quedamos en negativo porque además de que están detenidos obviamente los anteriores vocales un órgano electoral absolutamente desprestigiado, sin creabilidad con la ciudadanía que no se fía de ello. Y de ahí pone plazos para la realización de las elecciones, para el traspaso de mando, por ejemplo, hay temas muy interesantes, antes la ley decía que un proceso electoral no se puede realizar en menos de 120 días, esa era la última norma, antes decía 150, a principio de año le habían cambiado a 120. Nosotros le hemos puesto en máximo, o sea, ya le hemos cambiado al menos por el máximo. Esto quiere decir que si el 18 de diciembre elegimos a los vocales, ellos tienen dos días para anunciarnos al país la convocatoria a las elecciones, la fecha y el calendario. Entonces, el 20 de diciembre debemos saber cuándo serán las próximas elecciones, pero no podrán ir más allá de 120 días a partir de esa fecha. Lo cual ya no... ¿Del anuncio? Sí, de la convocatoria, que es como le digo, cuatro meses después del 20 de diciembre sería lo máximo. También se ponen algunos temas interesantes, por ejemplo, antes se establecía un calendario electoral, se tomaba una previsión para la segunda vuelta y a partir de ahí se establecía un cierto periodo para que haya el traspaso de mando. Ahora se está poniendo que el traspaso de mando se realizará 15 días después de proclamados los ganadores a presidente y vicepresidente. Esto quiere decir que si hubiera un ganador en primera vuelta se va a entregar dos semanas después que es lo que se necesita para entregar credenciales a los nuevos senadores y diputados, constituir las cámaras, hacer las sesiones preparatorias y elegir las directivas y después de eso el presidente pueda tomar juramento ante la asamblea legislativa. Entonces, eso muestra que hay una convicción de traspasar el mando por parte de este gobierno transitorio lo más pronto posible. Yo ya me perdí con el tema de los tiempos. No soy pésima para ser, pero estoy hablando con un hombre de números, de números de verdad, no como el ex vicepresidente que hablaba de números y se chupaba en perigo, ¿no? Creo que lo hacía a propósito incluso para distraernos. ¿Verdad? Puso esa excusa, ¿no? Que era, Dios, para engañarlo a los periodistas. No puede ser, ¿no? Como unas trampitas, pero estamos hablando más o menos de qué tiempo posible. ¿Cuándo podrían ser las elecciones? Haciendo un cálculo ligero. En la segunda quincena de abril, si el tribunal electoral toma el máximo tiempo que le está dando la ley, ¿no? ¿Es posible que eso se acorte? Dependerá de ello. La verdad que en las conversaciones que ha habido con distintos aspectos electorales, ellos dicen que la experiencia de mayor eficiencia, por así decir, de la anterior Corte Nacional Electoral, pero cuando estaba funcionando bien, digamos, con toda su estructura, con toda su experiencia, fue lo más corto que pudieran hacer fue una elección con 90 días. Ahí, distintos expertos nos indicaron y por eso se puso ese plazo que consideraban que se necesitaría en las actuales circunstancias con un tribunal electoral desestructurado prácticamente 120 días. Por eso, incluso, la presidenta ya se adelantó en designar al doctor Salvador Romero Vallivien para que, según la facultad que le da la Constitución, ya haya un vocal por lo menos que vaya avanzando. Ya está trabajando, Salvador. ya fue posesionado por el actual presidente del Senado que preside la Asamblea Legislativa de la Provincia Nacional por la ausencia de un vicepresidente y la idea es que ya vaya avanzando justamente con la cooperación internacional, por ejemplo, la OEA, la Unión Europea tienen un gran interés en apoyarnos a desarrollar estas elecciones en el calendario, en el diseño, bueno, en traer la cooperación internacional para asegurar el éxito de estas elecciones. Pensar que la Unión Europea ha dado sus buenas platas, ¿no? 200 mil euros que yo me acuerdo ahorita, uno para el famoso para la famosa transmisión de los datos electorales preliminares y hace poco después de que hubo el Zafarancho también volvió a dar otros 100 mil euros y estoy hablando de dos cifras que me acuerdo no es poca plata la que ha dado la cooperación internacional para que funcione el sistema electoral en Bolivia pero tengo dos preguntas sobre esto la primera es la ley también habla del padrón porque uno de los gravísimos problemas ha sido el padrón electoral ¿no? las tremendas falencias y además yo creo que manipulación arbitraria como dice con premeditación y alevosía ¿no? de la manipulación del padrón electoral esa es una de mis preguntas y la otra es la preocupación se previa que este gobierno de transición iba a ser hasta el 22 de enero cuando supuestamente tendrían que estar posicionándose el nuevo gobierno ya estamos viendo que eso es imposible porque los tiempos no dan la misma nueva ley así lo está tomando en cuenta también ¿no? ¿qué va a pasar con el gobierno de transición? de acuerdo a la constitución según lo que puedan llegar en el congreso se tiene que ampliar ese periodo de gestión del gobierno de Yanine Aña cuando salga la convocatoria del tribunal electoral oficialmente se va a plantear ese problema ya está planteado antes en el sentido de que todos sabemos que es un problema que se viene a venir y que hay que buscarle solución para hablarlo claro en el sentido de que claro tenemos una situación de imposibilidad material por así decir de desarrollar las nuevas elecciones antes del 22 de enero algunas personas pensaban que se lo podía hacer antes creo que cuando han expuesto los que entienden de materia electoral se ha visto que no es posible nos decían que solo para imprimir las papeletas se necesita 25 días para imprimirla para llegar a imprimirla tiene que haber habido candidatos que se inscriban tiene que haber habido un periodo de impugnaciones tiene que haber salido a la lista final y después habrá que instruir entonces aquí vendrá frente a esa imposibilidad material de hacer esto antes del mandato que no se dio por ejemplo cuando hubo la crisis con Sánchez Lozada y sube mesa porque todavía quedaba más de dos años de mandato por delante casi tres o más de tres incluso entonces lo que nos dicen y yo estoy como presidente de la comisión de constitución es que en ese momento la asamblea legislativa tendría que aprobar una ley que sea enviada en consulta al tribunal constitucional regulando todo este procedimiento porque obviamente el país no puede quedar bajo un vacío constitucional y en un sistema democrático tiene que tener al conjunto de sus órganos lo que antes llamamos poderes del estado en pleno funcionamiento especialmente si además lo que estamos haciendo es reencaminarnos al restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática que se va a dar primero con la reconformación del tribunal supremo electoral y segundo con las elecciones nacionales que ya van a dar origen a un gobierno con toda la legitimidad democrática surgido del voto popular y el otro tema el tema del padrón el tema del padrón es muy interesante la ley tiene un artículo que establece sanearlo una de las grandes discusiones que teníamos con el MAS que después tuvieron que entender y ceder ellos decían vamos con el mismo padrón porque no da tiempo de hacer nada entonces aquí claro había dos extremos uno era ir con el mismo padrón lo cual era inaceptable porque justamente en base a ese padrón es que han habido todos los problemas de la administración se facilitó el fraude por el padrón que teníamos de las elecciones y segundo hacer un nuevo padrón de cero tampoco da tiempo porque algunos dicen que se demoraría hasta dos años hacerlo de cero ahora hay distintos cálculos de tiempo pero obviamente no se podría hacerlo reconstruir un nuevo padrón si queremos tener elecciones lo más pronto posible lo que sí se puede hacer es un saneamiento si usted recordará en una de las entrevistas que hizo este señor Fernando Rincón creo que el señor Guzmán cuando le preguntaba qué pasaba por qué había fallecidos que podían votar o que incluso supuestamente habían votado él dijo que habían aparecido habilitados los inhabilitados lo cual es contradictorio en sí mismo entonces está claro que se puede sanear el padrón por ejemplo en un trabajo conjunto entre el Tribunal Electoral y el Servicio de Registro Civil del Ceresi por ejemplo para todos esos habilitados irregularmente porque no pueden estar habilitados como los fallecidos que es el caso más extremo todo eso se puede por así decir depurar casos como de bolivianos que ya se han inscrito en el exterior porque están residiendo en el exterior obviamente no pueden aparecer habilitados aquí tienen que aparecer habilitados en su lugar de residencia entonces hay mucho que se puede hacer para reducir bastante no 100% la eficiencia del padrón ese es un trabajo hormiga eso es lo que se llama saneamiento así lo denominan técnicamente y así se lo introdujo en la ley claro pero yo pensando en todas las denuncias que han habido apareciendo de un lado y otro de afuera del país de los bolivianos que están afuera y que ahora están más conectados que nunca con Bolivia que eso es creo que una de las cosas buenas que ha pasado en este periodo es eso el involucramiento de la gente con lo que está pasando con las decisiones políticas es un trabajo de hormiga ahora todo esto también obliga a alterar por completo el cronograma electoral que estaba previsto para las subnacionales y en consecuencia también para los mandatos que se vencían en los otros niveles de gobierno gobernaciones y municipios sí uno de los temas que justamente cuando esté conformado el nuevo tribunal supremo electoral tenemos que discutir desde la asamblea legislativa con ellos es cuándo podrían ellos organizar las elecciones subnacionales para alcaldes y gobernadores y yo supongo como le digo soy un senador digamos presidente de la comisión de constitución pero no no está en mi mano la decisión es algo que hay que concertar y obviamente consultar con los expertos constitucionalistas supongo que la misma ley esa que le mencionaba donde se tiene que regular cómo se va a desarrollar todo el proceso hacia las nuevas elecciones también habrá que contemplar yo presumo en esa misma ley o si no habrá que sacar otra específica también el tratamiento para las elecciones subnacionales hoy por hoy solo se han contemplado las elecciones nacionales también en virtud a recomendaciones de algunas misiones de asesoramiento internacional que dicen que la situación es tan difícil en este momento de ir hacia una nueva elección sin un tribunal electoral funcionando normalmente con creo que son cuatro o cinco departamentos donde se quemaron los edificios los papeles los documentos cinco cinco entonces claro se estimó prudente en este momento no aumentarle la responsabilidad de hacer simultáneamente ambas elecciones porque claro en las elecciones internacionales además hay más de tres creo que son 340 municipios y hay una multiplicidad de agrupaciones u organizaciones políticas de carácter solo municipal entonces es mucho más complejo mucho más difícil ahora habrá que ver obviamente una vez conformado como les decía el nuevo tribunal supremo electoral qué posición asumen ellos al respecto a propósito de la conformación del tribunal supremo electoral y a la vez de los tribunales electorales departamentales son nueve aparte del tribunal supremo son muchos vocales que tienen que ser elegidos imagino que van a haber muchos candidatos cómo va a ser ese proceso de selección ya se ha abierto se han abierto las postulaciones si no me equivoco para vocal de los diferentes tribunales en el nivel nacional justamente desde hoy en las oficinas del senado en la paz en la comisión de constitución ya se están recibiendo las postulaciones tenemos desde hoy hasta el próximo sábado 7 de diciembre para recibir postulaciones a partir de ahí se abren dos días para verificar que se cumplan con los requisitos se publica la lista se abre un periodo de impugnaciones en el cual si usted por ejemplo tuviera solo por poner un ejemplo una objeción contra algún ciudadano dice bueno este ciudadano realmente no está diciendo la verdad porque cualquiera puede hacer una objeción cualquiera cualquier ciudadano boliviano puede objezar a otro ciudadano por ejemplo uno de los requisitos es decir no haber tenido militancia política partidaria en los últimos 10 años usted podría llegar a decir yo conozco a este ciudadano y este señor hizo campaña para julano si tenía militancia o ocupó por ejemplo está prohibido la gente está escuchando ahorita cualquiera puede postularse quienes pueden postularse bueno hay que tener más de 30 años cumplidos hay que tener un título profesional a nivel licenciatura en provisión nacional hay que tener 5 años por lo menos de ejercicio profesional con ese título no se ha establecido y esto a veces se preguntan una carrera específica porque claro puede haber ciudadanos notables que no necesariamente hayan trabajado en temas electorales muy poca gente además tiene la experiencia en el tema electoral porque me estoy acordando de Papico Castedo pues si es odontólogo ¿no? cirujano dentista o no me acuerdo y fue vocal electoral de Santa Cruz así es entonces lo que se busca es que hayan personas que sean notables por su formación o destacadas para no utilizar solo la palabra notable destacadas por su formación por su trayectoria operacional pero también algo que creo que en esta elección va a valer muchísimo que sean absolutamente independientes que podamos confiar en que no van a estar distorsionando o manipulando resultados que creo que es lo que hoy la población demanda con mayor firmeza por eso es que yo digo no pusimos puede haber un comunicador por ejemplo que es una persona muy respetada en la sociedad por su ecuanimidad por su integridad por su solvencia y que estando ahí va a dar garantías de que nadie va a manipular los resultados porque abajo también de los vocales pues tiene que haber un equipo profesional que eso sí tienen que ser técnicos especializados en materia electoral entonces aclaro eso para decir que no necesariamente hay que ser especialista en tema electoral claro que en la etapa de entrevistas los postulantes tengan que demostrar que conocen el orden constitucional el sistema democrático boliviano nuestro sistema electoral toda la normativa hay una serie de impedimentos por ejemplo no haber tenido militancia política partidaria en los últimos 10 años no haber ocupado cargos como ministros de estado secretarios de gobiernos autónomos departamentales u oficiales mayores de alcaldía en los últimos 5 años y que no hayan renunciado incluso en los últimos 3 meses antes de este proceso y eso es importante porque nadie sabía que iba a suceder creo todo esto entonces 3 meses antes nadie sabía entonces ahí tenemos una barrera también para que alguien que realmente tuviera una inclinación marcada no pueda postularse hay temas también que son más exigentes temas éticos por ejemplo quien hubiera tenido una imputación formal sin llegar a condena por temas como violencia contra la mujer trata y tráfico violencia contra el niño narcotráfico no podrá postularse bueno se está buscando tener justamente ese equilibrio entre formación académica trayectoria profesional pero sobre todo integridad personal Oscar estoy pensando que si se llega a cumplir todo esto tal como ustedes lo han diseñado podemos realmente respirar aliviado y decir comienza ahora de verdad o sea retomamos ahora un camino de fortalecimiento de instituciones independientes pendiente y seria yo creo que lo que está pendiente Magui es reconstruir o construir no sé si lo tuvimos realmente un estado republicano institucionalizado yo digo que no estaba consolidado obviamente había habido avances pero ya habían habido se estaba comenzando como que uno está en prekinder va kinder a primero y de repente así es nos aplazamos es que está Magui la tarea que hay para los siguientes años es gigantesca es que Bolivia realmente pase a tener esa democracia institucionalizada en la cual hay un estado de derecho un imperio de la ley esa famosa frase de Evo Morales que cuando los ahogados le decían que no se podía hacer algo porque la ley lo prohibía le decían métanle nomás y después ustedes lo arreglan es todo lo contrario de lo que significa un estado de derecho en un estado de derecho todos debemos sujetarnos justamente a la ley todos debemos someternos por igual a las mismas normas y esto marca Magui también otros grandes desafíos lamentablemente el odio el resentimiento la confrontación que ha sembrado el odio racial este gobierno anterior antes de irse y que sigue promoviéndolo en este momento es algo que los gobiernos tenemos que superar para que vamos pues a competir con nuestras diferencias ideológicas en elecciones limpias pero no tengamos que enfrentarnos con la violencia para resolver las diferencias y el tema económico que es terrible hemos perdido 14 años en los cuales hubieron muchísimos ingresos y el resultado después es endeudamiento con cifras muy mentirosas también que recién se van a comenzar a ver pero con una carga muy pesada yo siempre digo los elefantes blancos que construyeron no es problema no solo es problema que no van a rendir utilidades sino que los debemos hay que pagar las deudas y que además hay que mantenerlo porque van a generar déficit ahora hay muchos retos que tiene este nuevo gobierno aunque sea corto porque no sabemos quién viene después y creo que se está aprovechando en algunas cosas no le he visto a nuestra colega que hasta ahora me cuesta decirle ministra de comunicación a Roxana pero por tan cercana a uno uno tiene que mantener la distancia ahora no es la ministra de comunicación que comienzan a revelarse cosas terribles de cómo estaba funcionando y cómo se estaban manejando digo que es un periodo corto pero Dios santo ojalá que les dé el tiempo de verdad para sacar a luz pública todo lo que se pueda porque mucho temor tengo yo qué es lo que puede venir después en el gobierno que se elige en estas elecciones si va a haber apañamientos cómo se hacen acuerdos y todo para ganar las elecciones no sabemos qué va a pasar tengo esa preocupación de que comiencen a revelarse cosas el ministro de economía nuestro querido amigo José Luis Parada al que por suerte yo le mando un mensajito nomás no necesito comunicarme con su secretaria ni con su responsable de prensa para que me dé entrevista pero Magui pero hay que resaltar porque hay que destacar a nuestra gente y la verdad que le quiero comentar que realmente por donde voy en el país la gente dice qué tranquilidad que esté José Luis Parada de ministro de economía en unas circunstancias tan difíciles una garantía de seriedad de responsabilidad ¿sabe qué escucho yo ahora? que ese ministro tiene que quedarse en el gobierno que venga después pobre del nuevo gobierno que ya lo tienen pero hay personas que sí tienen un consenso impresionante en la gente que no tienen un negativo José Luis Parada es uno de ellos Salvador Romero pero también yo no he visto una sola persona que lo señale o que diga qué barbaridad nada ¿no? y es muy difícil acertar también en la que es la nueva canciller he visto que hablan muy bien de ella de Karen ¿no? Karen Longari pero antes de seguir quiero ir leyendo algunas cositas porque nos están escribiendo harto dice Mónica Cortés se necesitan campañas informativas para asegurar nuevos vocales competentes e íntegros pero la gente tiene que saber conocer los requisitos ¿es verdad? lo que está compartiendo ahorita el senador Oscar Ortiz con nosotros Mónica también dice así como le explica el senador los vocales son una pieza clave para garantizar la transparencia de las nuevas elecciones entonces por favor hagan una fuerte campaña ciudadana porque la gente no sabe que puede postular ya me imagino que va a comenzar a circular toda la información que tiene que ver con esto de todas maneras Maggie si me permite ayer se publicó algunos periódicos a nivel nacional pero si alguien entra a las páginas web de la Cámara Diputada o de la Cámara de Senadores o de la Asamblea Legislativa Plurinacional puede encontrar ahí las convocatorias yo siguiendo la sugerencia que usted hace como al fan de contribuir también a la difusión la voy a subir a mis redes sociales para que todos puedan tener acceso a ello porque así también nosotros podemos compartir para que la gente se informe muy buen punto Mónica muchas gracias Emilio Ludwig miren nos está escuchando desde Suiza que belleza Emilio dice quería pedirle un saludo al senador Ortiz para Mauricio Peña Urioste que es un gran admirador de su labor y fiscalizadora muchas gracias a ambos o sea que por favor salúdenlo a Mauricio Peña Urioste buenas tardes ya supongo allá con la diferencia horaria y siempre un gusto en escuchar de compatriotas que siguen tan atentos a la realidad a lo que pasa en el país nómbrelo por favor a Mauricio porque el saludo es para Mauricio Peña Urioste muchas gracias Emilio sabe que nos está viendo la nueva viceministra de planificación Mariana Rodríguez increíble a Mariana la he visto comenzar es demócrata Mariana ¿se acuerda usted de ella o no? claro que sí yo creo que son esas personas jóvenes ha trabajado con usted en una elaboración de unas memorias ¿se acuerda de la provincia? del plan departamental de desarrollo al 2025 me gusta mucho la presidenta y su equipo dice Vir Daniel Molina dice donde creo es necesario un nuevo padrón es en Argentina ahí todo lo hecho es mega vergonzoso ahí Evo consolidó su fraude no sé pero creo que también hay una comunidad boliviana que ha sido masista de verdad militante ¿no? no sé cómo será el tema del padrón ahí Vir ¿de dónde está escribiendo Vir? dice que está involucrada desde afuera de nuestra amada patria pero no sé de dónde nos está escuchando Garycito saludos a Gary Prado quiero ver Jacqueline Olmo dice excelente trabajo el que ha logrado nuestra excelentísima presidente Janine Áñez en tan corto tiempo ni es fácil pero no es imposible Sergio Daga está mirando ¿quién será Sergio Daga? ¿no? saludos Sergio en unas horitas va a estar Lauren Müller por aquí vamos a hablar con la rectora de la UPSA el ex embajador Aparicio continúa desempeñar funciones diplomáticas en Italia no él está si se refiere a Jaime Aparicio él está como enviado especial ante la OEA y las Naciones Unidas por estas circunstancias son cargos temporales que prevé la ley del servicio exterior boliviano y es una misión importante obviamente para justamente poder explicar y exponer ante estos organismos internacionales y todos los países representados en ellos la realidad de lo que significa la transición democrática en Bolivia bueno hay algunas que son críticas también dicen que usted Mesa etcétera fueron marionetas del masismo no tuvieron el coraje para enfrentar al narcodictador ya no lo van de narcodictador a Evo Morales ¿no? pero primero es falso ¿no? por lo menos en mi caso lo digo porque es importante que también que yo enfrenté como muy poca gente a este gobierno y denuncié los mayores hechos de corrupción y para eso había que tener la firmeza y la integridad de hacerlo Leticia Jordán nos escucha desde Catar increíble es otra Bolivia libre y democrática como dice la prensa es otra igual que Twitter es otra plataforma dice el PDC le presta las siglas está hablando ya de siglas nuestra presidenta es lo más y el mundo lo sabe no es por el señor Ortiz que sea su amiga no dice nada ella es independiente coherente capaz cauta inteligente amable animalista corazoncitos por aquí la están amando está muy bien una gran persona pero a propósito de Yanine usted sabe que comentaba el otro día no me acuerdo con quién si era con Gary Prado que estaba aquí con Eliane Copovianco también que la entrevisté para que nos cuente los entretelones le digo Eliane pensar que Oscar Ortiz pudo estar en ese lugar que está Yanine no senador cuánto tiempo y me dice Maggie nunca le dejaron estar en la directiva del Senado eso es verdad o no bueno y además también para que la gente sepa porque Yanine ha logrado estar nadie pensó que podía llegarse a eso en esa sucesión no había una que la verdad que siempre me ponían en la comisión de pueblos indígenas dice que lo castigaron y lo mandaron a la comisión indígena y fue para su para su mejor lo que nunca esperaron es que desde ahí yo desarrollara la fiscalización por ejemplo del fondo indígena y todos los casos de corrupción porque al final más allá de los espacios si uno quiere trabajar y yo tengo una cultura de trabajo gracias a mi formación en el sector privado muy intensa la verdad que creo que he presentado la otra vez estaba contando más de 30 casos le iba a preguntar yo cuántos informes además porque yo los he recibido todos siempre ha tenido el cuidado de sistematizar sus investigaciones las ha compartido a través de publicaciones no solamente subiendo a internet son más de 30 casos que de fiscalización que he presentado en estos últimos cuatro años cuatro años y medio ya bueno este año fue un año electoral y realmente hay un montón de otros temas que me hubiera gustado haber investigado que ya no me dio el tiempo o no tuve porque al final ya no nos respondía ni siquiera las peticiones informes para poder hacer las investigaciones correspondientes pero que eso muestra que realmente Magui aún en las incultancias más adversas si uno tiene el compromiso de cumplir con el mandato que nos dan los ciudadanos puede hacerlo yo le iba a preguntar por eso vuelvo otra vez a lo que le decía hay que aprovechar este momento de poder encontrar la información que antes estaba vetada usted incluso como senador tenía muchas dificultades de conseguir la información oficial nos ha compartido esa dificultad muchísimas Magui y en muchos casos directamente no respondían nunca por ejemplo temas económicos financieros realmente o respondían meses después el año pasado prácticamente ya los ministros nos postergaban hasta cuatro o cinco veces las peticiones de informe oral que se llama cuando tiene que ir un ministro prestar un informe recuerdo muy bien el caso de San Buenaventura del ingenio superero con el senador Ierco Núñez al ex ministro por lo menos cinco o seis veces nos postergó las fechas en las cuales teníamos que digamos reclamarle la información y obviamente como tenían tienen pero tenían el control del senado le iban a postergando fácilmente pero eso muestra que no tenían que responder realmente o yo sobre el tema ahora que salió de la reserva de gas varias veces convoqué al ministro de carburos nunca quiso ir y siempre puso excusas porque obviamente yo tenía la información y es terrible el panorama es muy grave y creo que y lo he hablado eso públicamente creo que una de las grandes responsabilidades que tiene este gobierno de transición es hacer una verdadera certificación de reserva que sea creíble eso es importante para nosotros y también para nuestros mercados en el exterior para nosotros porque la seguridad energética pasa por saber realmente para cuántos años tenemos reservas y en función de ello podemos hacer políticas obviamente para destinar recursos para explorar y desarrollar nuevas reservas podemos también saber cuántos podemos comprometernos a exportar sin arriesgar la seguridad energética interna y también en función de ello vamos a poder suscribir nuevos contratos de exportación sabiendo que vamos a poder cumplirlo y no estar como estuvo el anterior gobierno incurriendo multas e incumplimientos y después cambiando los contratos en perjuicio del país ahora sobre el tema de Yanine digo increíble ha salido a luz a veces la gente no termina de mostrarse realmente como es o de mostrar sus potencialidades hasta que no se le presentan retos como este que se le ha presentado a Yanine ayer me decía una amiga realmente que ha sido macha para animarse aceptar digamos a llevar adelante por más que tenga un grupo que no está sola pero han sido momentos por demás fregados y no solamente por la dificultad de la tarea que implicaba ordenar esto sino por la amenaza y el riesgo de verdad de vida que han corrido todos los que estaban en la sede de gobierno durante esos días Oscar Maggie es que no nos damos cuenta que recién hace una semana exactamente el sábado pasado en la base se ha comenzado a distribuir combustible o sea la sede de gobierno siguió casi dos semanas más sin garrafas de GLP para las familias que no tienen conexión de gas domiciliario sin gasolina la gente no tenía cómo transportarse con las carreteras bloqueadas que no podían llevarse la carne se hizo toda una operación para poder llevar carne en avión pollo en avión pero obviamente no se satisfacía la demanda entonces realmente han sido momentos muy duros y ahí la labor de la presidenta Janine Áñez es notable y eso hay que destacarlo una y otra vez en solo dos semanas haber logrado pacificar el país reencauzar la institucionalidad democrática hacia nuevas elecciones hacia la reconformación del Tribunal Supremo Electoral creo que es realmente un mérito muy grande ahora a quien destacaría usted de la bancada que está activa en el MAS como una pieza clave o una o dos piezas claves para que se hubiera logrado llegar algo que parecía imposible sobre todo por la presión permanente diaria minuto a minuto diría yo de Evo Morales desde México para que no se logre ningún acuerdo bueno la nueva presidenta del senado la senadora Mónica Eva Copa ha tenido un rol predominante es justamente por ejemplo hace una semana el sábado cuando el ala radical introduce que ni ella conocía esa redacción en la cual buscaban darle una protección de juicio especial a Evo Morales y a Laura García Linera realidad era impunidad dos semanas después y esto es bueno explicarlo porque dos semanas después de la renuncia al final conversamos con ellos ayudó la facilitación internacional y ella fue determinante para suspender por esa sesión y quería explicarle esto porque claro que pasa aquí todos los expresidentes tienen lo que antes el juicio de responsabilidades está en la condición y la ley pero obviamente es por el periodo en el cual estuvieron en funciones y se entiende aunque eso ahora hay que discutirlo por los delitos directamente relacionados con su gestión cuando Arturo Murillo el ministro de gobierno que también es una persona que está destacando muchísimo es mucho Arturo quería entrevistarlo hoy pero me ha dicho que no se puede es la ventaja de poder escribirle directamente a ellos presenta el audio en el cual Ego Morales le ordena a un dirigente al señor este yucra que deje sin alimento a las ciudades que eso es un delito de esa humanidad y me dice volver a la antigüedad dejar sin alimento a las ciudades ya había renunciado o sea que él no tiene por así decir para ese delito específico no se puede cargar en un juicio de responsabilidad no podría entrar porque ya es posterior a su renuncia por eso es que ellos insisten tanto en esa ley ellos esa parte que todavía sigue haciendo las instrucciones en México para tratar de darle esa protección adicional a lo que la presidenta Yanina Aña ha dicho claramente que no va a promulgar ninguna ley que contenga ese artículo claro los otros juicios seguramente ellos con su dos tercios podrán protegerlo en fin mientras tengan esos dos tercios pero está claro que aquí ha habido un rol de una parte de la bancada del MAS que yo lo destaque en un tweet que entendió que el país en pocos minutos lo estoy hablando de hace una semana estaba nuevamente yendo a conflictuarse reabriendo sus heridas yendo a enfrentarse por ese tema y entonces se suspendió el tratamiento de esa ley justamente por quienes introdujeron todos esos artículos que como le digo ni siquiera habían consultado con toda la misma bancada del MAS y entonces por eso destaco el rol que jugó ella no quiere decir obviamente sé que obviamente es del MAS y tenemos mil diferencias y profundas diferencias pero por lo menos en ese punto tuvo un rol importante ahora no quiero cerrar la entrevista Oscar sin preguntarle sobre el futuro de demócratas con este nuevo escenario político es impresionante hablábamos al comienzo de como en una semana o dos semanas hemos vivido como si hubiera sido un año más o menos que se pasó en ese tiempo pero yo decía también al comienzo del programa es como si hubiera habido una Bolivia política hasta el 20 de octubre y a partir del 21 es otra ayer incluso hay voces ya que llegan al extremo y dicen no ya pasó la hora de Carlos Mesa ya no puede ser más definitivamente uno de los más afectados con todo esto ha sido Carlos Mesa porque su votación ya no va a ser la misma que tuvo el 20 de octubre con el fraude con todo lo que fuera porque era un escenario completamente diferente han aparecido otros actores está Marco Antonio Pumari de Potosí y Luis Fernando Camacho del comité Pro Santa Cruz que además anoche ya nos sorprendió con una decisión yo creo que precipitada porque estoy tratando de ver con la gente de Pumari si eso era un acuerdo parece que no han hablado las últimas horas no sé pero el escenario ha cambiado PDC dice que ya no lo quiera Chi que fue uno que se ofreció a todo el mundo y realmente Chi por suerte que nunca me inspiró confianza ese señor ha demostrado quién es el señor Chi el que iba por PDC que tampoco estaba correcta la habilitación de él y eso ya se discutió ha habido un pronunciamiento también de Rubén Costa que me hizo pensar que el partido demócrata estaba considerando la posibilidad incluso de no ir como partido de no tener un candidato propio y sí de hacer un esfuerzo de una alianza de alguna propuesta unificadora no sé eso intuí con ese pronunciamiento de Rubén ¿qué es lo que va a hacer el demócrata? ahorita voy a aprovechar lo que está bueno trabajar para que haya una concertación una coalición democrática que enfrente un reto muy duro primero que es ganar las elecciones no hay que darlas por ganada antes de que se den exactamente segundo Magui que el próximo periodo tenga gobernabilidad que creo que es fundamental tercero que haya un proyecto país como yo le decía reconstruir la institucionalidad democrática recuperar nuestra convivencia pacífica como nación boliviana respetando nuestra diversidad nuestras diferencias pero superando el odio racial que ha tratado de imponer el MAS y resolviendo los problemas sociales económicos que están ahí latentes el tema económico es complejísimo no nos damos cuenta la herencia que ha dejado el MAS realmente los datos son muy duros y los temas sociales 14 años después prácticamente hay los mismos hospitales hay algunos edificios nuevos pero no hay las condiciones de que realmente una cosa tener el edificio otra cosa hay que ser un hospital para que sea un hospital hay que tener médicos hay que tener enfermeras hay que tener presupuestos hay que tener medicamentos en fin especialistas que no los tenemos el tema de la inseguridad ciudadana que es terrible una de las mayores perdón una de las peores herencias que nos deja el movimiento socialismo es por ejemplo la penetración del narcotráfico en nuestro país lo que ha hecho ayer el ministro de gobierno creo que es algo trascendental la extradición de Montenegro porque muestra un país que comienza a cambiar de rumbo Magui no puede ser que el ministro ha informado que había más de 10 solicitudes de extradición y las guardaban Magui aparte de Montenegro no sobre él ah sobre él no entonces conocíamos solamente una no él ha dicho que habían que llegaban y no las respondían entonces como le digo Magui claro nosotros no queremos que haya un gobierno que nos pase como la Argentina que un periodo después vuelvan los mismos populistas autoritarios que aquí obviamente tienen además este componente autoritario tan marcado por eso creo que y ahí demócratas aspira a ser parte de una concertación democrática que pueda lograr todos esos objetivos usted ya no iría como candidato a la presidencia Oscar mire yo en este momento creo que tengo una función fundamental que es asegurar de que este proceso de transición democrática sea exitoso por suerte no renunciaron no se puede tanto presionar porque no renunciaron y para eso en mi caso por ejemplo tengo 20 días más en los cuales para mí sería una gran satisfacción si como presidente de la comisión de constitución logro construir los consensos para que realmente esos 6 nuevos vocales que se elijan sean bien vistos por todo el país le den confianza le den seguridad le den creibilidad yo siempre digo después de esos 20 días ya hablaremos las candidaturas pero lo o sea la intención de demócratas es no ir solo sino ver la forma de hacer una alianza si es lo que ya que opinión que opinión tiene sé que de repente no me va a querer decir de manera directa aunque nunca soslayado una respuesta nunca ha evitado una pregunta usted Oscar pero que lectura hace usted de Marco Antonio Pumari y específicamente de Luis Fernando Camacho además porque hemos visto lo confrontado que ha sido Luis Fernando Camacho con el gobernador Rubén Costa bueno primero que es innegable pues que que han liderado unas unas jornadas históricas de como le llamaba usted de rebelión democrática ¿no? ciudadana cívica y que han logrado algo que parecía imposible de lograr y creo que eso obviamente es fundamental eso eso nos da otro escenario hacia futuro para todos los bolivianos y eso obviamente es algo que hay que reconocerlo y aplaudir pero como ve usted esta posibilidad él ya ayer ha dicho que renunciaba al comité pro Santa Cruz porque quiere ser candidato a la presidencia ¿no? inicialmente se hablaba de que iban a ir juntos con Pumari ahora me da la impresión que él se ha disparado sin haber concertado o haber cerrado algo concreto con Pumari bueno eso es una Carlos Mesa está decidido a continuar también con su candidatura ¿no? a Samuel Doria Medina lo he visto hacer algunos pronunciamientos pero no creo que vaya como candidato pero si quiere ser un actor en medio de esto Waldo Alvarez recién ha dicho que por supuesto no va a pasar la factura por todo lo que ha hecho y que él no va a ser candidato hay un escenario la gente está ahorita ansiosa es increíble lo politizada que está la sociedad boliviana ahorita donde usted va se habla de eso ¿no? entonces ¿cómo darle certidumbre a la población? precisamente por este temor parece que no aprendemos algunas lecciones ¿no? la gente cree que ya se resolvió alguno que ya está todo resuelto y que podemos ir con 20 candidaturas porque el más ya cayó y no es así tampoco yo creo que en este momento lo más sano es ser prudente ¿no? debemos estar a unos 50 días de la inscripción de las candidaturas 50, 60 días puede pasar de todo no, no, no tanto que puede pasar dos días pasó de todo en 50 imagínate sino que hay que tener la serenidad la sobriedad para construir esa concertación nosotros quisimos hacerla hace un año no lo logramos y ojalá volvamos a empezar por donde debimos haber iniciado el camino hace un año ¿no? a propósito de eso ahorita usted me ha hecho recordar algo que dijo Samuel Doria Medina en estos días y usted lo debe haber visto que el responsable de que no hubiera habido una unidad había sido Oscar Ortiz bueno primero yo que me he acordado de todas las entrevistas que hemos hecho además con Vladimir Peña ¿no? sobre todo que nos ha contado los entretelones de las negociaciones dije bueno ahora se ve todos los falsos ahora se ve todas las falsedades que se dijeron en la campaña primero porque se ve quienes hemos tenido la firmeza y la integridad de enfrentar al MAS todos estos años y en los momentos más difíciles de seguir enfrentándolo y de seguir arreglando todo cuando no se sabía cómo iba a terminar ¿no? porque claro es bonito verlo ahorita más o menos ordenado ya está todo ordenado ¿no? pero está claro Maggie que hace un año se hizo un esfuerzo de concertación similar yo no quiero volver a la discusión de la campaña pero está claro que nos pedían primero que se asegure la candidatura o sea primero nombrar el candidato y después que se conforme la alianza o la coalición o lo que sea bueno como se la quiera llamar pero todo eso pues es el camino inverso uno debiera ponerse bueno queremos qué tipo de país queremos lograr en qué estamos de acuerdo quiénes pensamos relativamente parecido y en función de ello obviamente busquemos el mejor candidato y apoyémoslo con el mejor proyecto ese debiera ser el camino hacia adelante con esa respuesta me quedo con un mensaje subliminal que me está dando Oscar vamos a repetir nomás los errores del pasado primero están apareciendo los candidatos antes que las ideas claras sobre qué tipo de propuesta o en base a qué se va a lograr una alianza yo creo que yo no sería tan pesimista Magui es pronto estamos en los primeros días yo soy tan pesimista Rosa Talavera me escribió el otro día me dice Magui Magui ya déjate de lío ahorita hay más motivos para festejar que para estar con ese pesimismo ¿qué me iba a decir Oscar? Uruguay Cerrate dice saludos Magui éxitos al senador Ortiz por su labor me pregunto ¿será que es el momento de los cívicos dejar a los políticos que recapaciten? es que la gente parece que escribe rapidito y entonces hay que adivinar un poquito lo que me están escribiendo pero bueno muy buena la entrevista no nos olvidemos que el señor Mesa quería negociar la segunda vuelta y es muy importante la designación de embajadores especialmente en México Argentina y lo que ha pasado ahora con Estados Unidos ¿no? están circulando odios de desprestigio al gobierno actual desde Chapare mintiendo sobre desaparecidos torturados muertos etcétera inconcebible eso es lo que han venido a hacer también los argentinos ¿no? hablar de muertos torturados desaparecidos que obviamente Magui primero a todos pues nos entristece pero nos duele profundamente nadie quiere que muera ningún boliviano pero no están esclarecidos todas las circunstancias Magui por ejemplo en Sacaba no dejaron hacer las autopsias de la mayor parte de los fallecidos finalmente no se hicieron esas autopsias creo que se hicieron solo una tercera parte eran siete muertos incluso dos de que se pudieron hacer tenían impactos de balas en la nuca o por la espalda en fin y no eran calibre militar entonces eso muestra algo que no me sorprendería del MAS y de grupos afines a ellos es que ellos buscan generar estas víctimas para sembrar y provocar mayor violencia en el tema de desencata es una actitud absolutamente temeraria May haber llevado grupos para atacar con dinamita un gigantesco depósito de combustible imagínese lo que podría haber pasado ahí si las fuerzas del orden no defendían justamente el perímetro de esta planta la explosión que eso hubiera generado habría afectado a barrios alrededor con miles de familias entonces claro muestran una parte de la realidad no muestran que todas esas víctimas fueron consecuencias de estas movilizaciones pagadas muchas de ellas desde el movimiento de los celismo de sus sectores radicales ordenadas directamente por O Morales para generar víctimas que provoquen mayor violencia desestabilizar la transición democrática y llevar a Bolivia a la convención social buscando que el vuelva bueno eso obviamente que tenemos que decirlo nosotros Magui porque si no se posiciona solo esa otra supuesta verdad que es absolutamente parcializada la habilidad y siempre éxito el gobierno que se fue de imponer un relato de los hechos en la mayoría de los casos completamente distinto a lo que era la realidad y es siempre el efecto de quienes defendemos la democracia que lo hacemos por convicción por principio por nuestros valores pero no le damos importancia a la comunicación lo que usted acaba de llamar el relato y yo creo que es importante que ahora que existen las redes sociales y que tanta gente ya bueno es tan fácil utilizarla que todos defendamos esta transición democrática y sepamos explicarle a nuestros círculos a nivel nacional internacional realmente como hemos mantenido el orden constitucional como nunca se perdió el hilo constitucional como estamos respetando y le digo mire la convulsión en Chile aquí en dos semanas ya se ha pacificado el país o sea lo que se ha logrado realmente es algo que parecía imposible y gracias a Dios lo decía el otro día la presidenta Elina Añez el país otra vez recupera esa paz social que tanto queríamos me voy a quedar con esas palabras para cerrar la entrevista muchísimas gracias Oscar Ortiz por su tiempo por esta entrevista creo que siempre es interesante hablar ahora que podemos hablar además con un poquito más de tranquilidad aunque aquí siempre hablamos nomás sí aquí creo que nunca nos callamos con usted siempre se habló claro de frente y yo la felicito por eso porque y ustedes nunca se han enojado conmigo por lo que les he preguntado por mi desconfianza absolutamente el no haber caído en la autocensura es realmente algo de lo cual usted dio siempre ejemplo Magui muchas felicidades ahora está en deuda el gobernador conmigo sigue en deuda me tiene que dar una entrevista ahora si me tiene que dar o no me la va a conseguir Oscar ya Percy Fernández el pobre ya nos pide entrevista con el alcalde pero sí me parece que es interesante poder hablar con con el gobernador lo vamos a traer aquí o no bueno yo no estoy en la gobernación pero con todo gusto contribuye a esa magia muchísimas gracias querido nos vamos a un corte que vamos a escuchar Vicentico no te apartes de mí esa canción le gusta a mi hijita a mi Nachito nos vamos a un corte no se muevan vamos a hablar con Marco Antonio Cortés sobre los 30 años de la hoguera ¿sabe qué? después de más de un mes estamos retomando más o menos la normalidad en el programa y estamos teniendo hoy vamos a tener dos entrevistas que no tienen que ver nada con la política eso es la mejor señal de que el país se está normalizando ha vuelto más o menos a la normalidad vamos al corte querido vamos al corte querido vamos al corte querido vamos al corte querido